Paraguay Areco, Getanba Epona de Yoyahaiba, Upebar, Yehicharamo, Janyamomba, Iguazubemana, Koñanerekoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de un simpático animal, el zorro pampa o aguaray. Lo más interesante y llamativo de estos animales es su comportamiento de reproducción, ya que ellos eligen pareja de por vida. Sin embargo, la mayor parte del año se encuentran en solitario. Y es que cada año, en primavera, los machos se acercan otra vez a las hembras para reproducirse con ellas. Crían a sus hijos en los huecos de los árboles o también pueden tomar prestada alguna cueva de algún armadillo. Durante este tiempo, los machos alimentan a las hembras y a sus cachorros hasta que ellos puedan salir de su cueva temporal. Una vez que los juveniles busquen sus propios espacios, el macho nuevamente se aleja de la hembra para volver en la próxima primavera. Estos animales son muy flexibles en su horario de actividad, ya que se los puede encontrar tanto de día como de noche. Pero en lugares donde son muy perseguidos, generalmente se los puede encontrar solamente de noche. Prefieren pasizales abiertos, pero también se pueden adaptar perfectamente a otras condiciones de hábitat, como por ejemplo el mismo boge o también estancias. Su alimentación incluye una amplia gama de alimentos, que va desde ratones, animales en descomposición, incluso serpientes venenosas, como las cascabeles y los yarara. Tienen un mecanismo de defensa muy particular. Ellos cuando se sienten amenazados o no pueden escapar, se hacen del muerto, se quedan inmóviles e incluso cierran los ojos para confundir al depredador. Como vieron, los zorros, aparte de simpáticos, son muy astutos, y otra de las especies que forma parte de la fauna paraguaya y que debemos de cuidar. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Podés encontrar desde pequeños pero interesantes oficiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.